La empresa, un party RD, así se llama la empresa, un party RD, que pese a oposiciones, el evento va, Lucifer Festival del Infierno, va como quiera, este primero de noviembre. Pero si los delincuentes van al play, van a la vaina aquí, hacerle una frieta al diablo, miren la vaina ahí, lo que estaban buscando, esa careta, que yo no sé qué diablo es lo que eso... ¿Qué representa eso? ¿Qué es lo que eso representa? Yo no sé si es un toro, yo no sé... Un toro con sus cuernos... ¿Pero y esos dientes tan grandes que eso? Dime. Una inspiración de un diabólico, una imagen diabólica. Lo que querían ver, fotografía de las boletas y la cosa, miren la boleta ahí. Que hay gente que estaba preguntando que si eso era verdad, miren, aquí no se inventa. Que aparezca ahora el responsable, que pueda para ese tipo de evento. El montaje comienza hoy con el cierre del perímetro, con toda la seguridad del lugar, para disfrutar de lo que es Halloween, una fiesta de disfraces, dicen ellos. Pero se llama Lucifer Festival del Infierno. Nosotros somos una productora de eventos, no nos interesa rendir culto a ninguna entidad. ¿Y qué es lo que están haciendo con la careta del diablo que está ahí? Y como anuncian, y como titularon. ¿Y qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que dice allá? Lucifer Festival del Infierno. ¿Están promocionando eso? El Festival del Infierno. Entonces, si es el Festival del Infierno, es lo que se está promoviendo. ¿Qué es lo que va a suceder ahí dentro? Dicen ellos que se han sentido ofendidos. Y no están ofendidos, no están haciendo nada malo. Dicen que ya procedieron legalmente en contra de los evangélicos que se han dedicado a difamar a la empresa y el evento. Ah, pues están quillados también. Se quillaron. Se quillaron. Pero es que ellos son los que están promoviendo. Eso es lo que dice, la fiesta del infierno. Es que no hay nada contra... Pero óyeme, el ayuntamiento y su alcalde Francisco Peña se oponen a que dicha actividad se realice, ya que va contra las buenas costumbres de los jóvenes del país. Ah, pero él lo puede parar. Sí. No es la máxima autoridad en esa zona. La entidad aclaró que si ellos cuentan con los permisos, no son de la institución los permisos. Ay. Ah, pues puede ser paralizada esa actividad. Pero que hay que verificar si otras entidades gubernamentales le han otorgado alguno. Ayúdame. Porque si es el ayuntamiento. El ayuntamiento. El dueño del espacio. El ayuntamiento. El ayuntamiento. El Estado puede ir si es una actividad del Estado. Algo patriótico. Patriótico y que el Estado vaya a asumir, pero es el tipo de evento así, ¿no? Hola. Saludos. Hola, bueno, ¿qué salió? Díganos. Sí, dígame. Es que doña Margarita de Fernández. Es... ¿Qué es qué? No, es que Margarita tiene la fiesta ahí con los enemigos, que hay que tenerlos cerca. Ah, ya le está dando razón a Margarita, que hay que tenerlos eneridos cerca. Es una táctica de guerra. No, no es una táctica de guerra, nada. Es una táctica. Sí, está bien. Sí, está bien. Es que ella, aparte de ser la mujer de Leonel, es política. Sí, está bien. David, no me tranquen, por favor, que estos son primicias, por favor. Habla fuerte. Oye, oye, David, mira, oye, creo que lo que sucede, el espionaje es un trabajo, Margarita está haciendo un trabajo, eh, Margarita está trabajando, es un trabajo que después tú te vas a dar cuenta. Ninguno del partido, del PLD, va a hablar delante de Margarita, de una estrategia contra Leonel, porque ellos lo saben. Pero que ellos lo están haciendo abiertamente, estando Margarita, no estando, lo están diciendo al público lo que van a hacer, a oponerse a que Leonel sea candidato. De la estrategia de hace daño, ellos no lo dicen al público. Hermano, Leonel no es... Gracias. Usted no conoce a Leonel. Le está votando a todos los trabajadores que simpaticen con él. Pero no conocen a Leonel, usted lo conoce. Leonel no es un hombre de una estrategia tan barata. No, no, no tan sencilla. Leonel es sangre fría y peligroso. Margarita tomó esa decisión y está reflexionando. Y está reflexionando. Leonel no puncha así como lo están escuchando. Ella está reflexionando. A Margarita hay que darle su espacio. No, ya ella reflexionó. Yo reitero. Ella reflexionó. Ella pidió una secretaría, la secretaría de información del PLD. Pero ya reflexionó. Es un mensaje claro. Si el marido no entiende esa vaina, un hombre tan inteligente, tan culto y leído. No, pero el hombre cuando llega a esos asuntos de mujeres, viene de cerebro. Las neuronas se le van de vacaciones. Y el que es débil con esa mujer. Ah, yo no sé. Yo no estoy hablando de él. Históricamente. Pero. La sociedad dominicana lo sabe. Que él es débil. Leonel es débil con Margarita. Si usted quiere ver a un hombre jodido, quítale a la mujer del lado. No, no. En el caso de Leonel, que es loco con Margarita. Loco al extremo con Margarita. ¿Era qué era? Es. Hacen y deshacen cuando el hombre está así. ¿Qué? Hacen y deshacen cuando el hombre está así. Hacen y deshacen cuando el hombre está así. Y deshacen. ¡Gracias!